Daniel Muñiz, piloto de Hyundai en esta nueva etapa de la CTCC, Daniel, volvés al automovilismo, venís con el equipo Hyundai, ¿qué expectativas tenés de esta nueva categoría? Bueno, sí, creo que la categoría está increíble, de verdad que se ve muy bien la estructura, el formato de cómo se va a correr, cómo se están preparando los carros bajo un mismo techo, con los mismos mecánicos, básicamente las mismas condiciones para todo el mundo, involucrando a las agencias creo que va a hacer que esto sea un éxito, yo creo que siempre se ha dicho que para el automovilismo surja se necesitaba el apoyo de las agencias y ahora lo vamos a tener con esta nueva categoría y pues obviamente contento que Hyundai me haya tomado en cuenta para participar en este campeonato apoyando a Juan Ignacio Sansó y a todo lo que representa la marca Hyundai. ¡Gracias!